Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con los temas de HTML Ya estuvimos manejando imágenes, creo que eso ya no debería de haber mayor problema Estoy manejando un poco de texto Y el día de hoy vamos a ver una herramienta que se llama vínculos Entonces, un vínculo nos permite ir de un lugar a otro en una página web o en internet Entonces, lo vamos a hacer desde cero porque por ahí algunos han tenido algunos problemas Si alguien tiene dudas, mándeme un audio, mándeme un video, trataré de resolverlas Pero recuerden dos cosas Primero, número uno, importantísimo, todo, vean, todos mis archivos y mis imágenes están en el mismo lugar Número dos, hay que saberse el nombre y el formato Por ejemplo, esta se llama cabos y es JPG Pero por ejemplo, esta de acá, igual es PNG, si se alcanza a ver Entonces, tengan cuidado porque algunos están sufriendo por ello Por eso es que lo vamos a hacer todo desde cero, ¿vale? Entonces, si alguien tiene dudas, ya saben, mándenme un audio, mándenme un mensaje Vamos a nuestro sublime, a nuestro programa Y entonces, vamos a abrir nuestro software, ¿no? Que es el que tiene el ícono de sublime Ya les había comentado en otras sesiones que cerraran esto Miren, para que no tuviéramos problemas como esto Entonces, todos los días cuando cierren, antes de cerrar el programa, cierren sus archivos Algunos están sufriendo por ello Por eso ahorita lo dejé así para que ustedes lo pudieran ver Entonces, hagan de cuenta que ya terminamos hoy Cierran todo y luego ya lo cierran Así la próxima vez que lo abran, ya no les va a estar marcando otra cosa ¿Por qué? Porque algunos sufren por que les marca que seleccionen un archivo y que no lo encuentran, ¿no? Entonces, CTRL-O Les recomiendo que siempre vayan usando una de las prácticas que ya tengan Nosotros ya teníamos las 5 o las 6 O sea, perfectamente puede ir a cualquiera de esas sin problema ¿Para qué? Para no estar escribiendo todo ¿Sale? Entonces, aquí el detalle sería CTRL-N Nuevo CTRL-S Guardar Esta va a ser la página 7 Página 7.html Recuerden, HTML, súper importante Vamos a guardar Ya es HTML Entonces, miren Vuelvo a lo mismo Podemos ser flojos, inteligentes O podemos ser flojos, pues no tan inteligentes CTRL-A Significa seleccionar todo, jóvenes CTRL-A Por si se les ofrece CTRL-C Es copiar Y voy acá Y la pego Oiga, pero que no necesito todo eso Sí, yo lo sé En realidad, yo lo sé ¿No? Lo que voy a hacer ahorita, por ejemplo Va a ser borrar Básicamente todo Básicamente todo Ahorita lo voy a poner otras cosas Pero nomás le voy a dejar Pues la parte de El Encabezado El head Y entonces Ahora Pues no lo vamos a hacer Básicamente de esto Vamos a hacerlo de películas ¿No? Películas Éxitos Éxitos Este Taquilleras No lo sé Ya saben Dice Que nos vamos a lanzar con el estilo Bueno Hoy en día Esta práctica Incluso Le vamos a cambiar A que se llame Estilo 2 Oiga, profe No tenemos el estilo 2 Sí, ya sé No lo tenemos Pero ahorita lo vamos a tener Va a ser la práctica 7 Le vamos a dar Control S Que es guardar Entonces como ya lo guardé Quiero probarlo Quiero ver que tengo Digo, no tengo mucho Pero quiero ver que tengo Voy a mi carpeta Busco mi archivo Que en este caso se llama Página 7 Le doy Clic derecho Abrir con Recuerden Yo ya tengo predeterminado El Chrome en mi equipo No sé ustedes Pero yo si lo tengo predeterminado Entonces elijan Chrome Y se abre Oiga, vea como se ve Sí Si no les marca bien las cosas Es porque no tienen el estilo Pero bueno Control O Vamos y abrimos El estilo Abran el estilo Ahí está Entonces Ya que abrimos el estilo Le damos Control Shift S Que sería guardar Como Save As Menú F Save As Sale Entonces Control Shift S ¿Cómo se va a llamar? Pues estilo 2 Punto CSS Y ahora ya vamos a tener El estilo 2 Y entonces Entonces en el estilo 2 Ustedes ya tendrían que saber Exactamente Que colores Ahora ya Quiero que todos le pongan Colores diferentes ¿Vale? Para este por ejemplo Ahorita le voy a poner Un fondo gris Silver ¿Sale? Y entonces Color del H1 ¿No? A el H1 le voy a poner Navy Aguas Porque algunos por ahí Tienen este El problema de que Tienen el mismo color En el H1 ¿No? Y luego van acá Y le ponen este Fíjense Navy Navy ¿No? Vamos a guardarlo Control S Acá no le di Control S Perdón Control S en ambos casos Regreso Y le doy a actualizar Me dicen Profe No se ve Ahí está Pero no se ve Bueno chicos Cuando menos Ahí les encargo Que tengan la creatividad Para saber Qué está pasando ¿No? Es obvio Que no se iba a ver Pero bueno Ahí se los encargo Entonces Le vamos a poner White Entonces Veamos cómo se ve Dices ¿Cómo se ve diferente? Si estamos de acuerdo O no chicos Está súper fácil Pero es importante Que ustedes lo vayan Teniendo en consideración ¿Vale? Entonces Ustedes van a ir Cambiando su configuración Quiero que pongan Mucha atención Entonces Una vez que ustedes Ya tengan esta parte Lo único que tienen que hacer Es determinar ahora Qué es lo que van a ver Pues yo quiero ver aquí Dos secciones Una donde vamos a crear Vínculos Usando texto Y otras vamos a hacer Vínculos Usando imágenes ¿Vale? Entonces Súper fácil Aquí está el header Ya sabemos que es nuestro header Entonces vamos Y le vamos a poner Center Cuando yo le ponga Center Recuerden que al poner Una instrucción Se ponen las dos Por eso lo pongo ahorita Porque así Ya después Lo puedo cerrar Sin problema ¿No? Es decir que todo lo que ponga Todo absolutamente Todo va a quedar Encentrado Y luego le pongo Pues no sé El section ¿No? Ya saben Section ¿No? Llegan sus mensajes Son suyos ¿Eh? Ya ven que me mandan mensajes A diestra y siniestra Entonces Por eso se escuchan Los mensajes ¿Eh? No decir Ya andan checando La tóxica al profe Bueno también Pero no Ahorita son los suyos Fíjense bien Entonces Section ¿No? Y ya saben que el section Se compone de articles Entonces ponemos aquí Un article Article Y entonces aquí Nuestro article Vamos a Adelantarlo con un Tabulador Recuerden Y entonces rápido Aguas por ahí Porque siguen Escribiéndole mal Jóvenes Copien y peguen Digo Evítense la pena ¿No? Pues ya lo tienen una vez Entonces por ejemplo ¿De qué color quieres que sea? No Pues quiero que sea Esteo Blue Yo ahorita le voy a poner H2 En realidad El único problema Va a ser Que pues Combine ¿No? Pero bueno Ahorita lo veremos H2 Y le vamos a poner Redes Sociales ¿Sale? Control S Guardamos Y lo actualizamos Redes Sociales Ahí está ¿Sí? Quiero que vean Cómo pues las dos cosas Influyen Ahorita por ejemplo El H2 Voy a ir al H2 ¿Qué tengo en mi H2? Tengo Navy también Ah no Pues ¿Sabes qué? Ponle Guarda Por eso es importante Que ustedes vayan viendo Pues obviamente Como ya Que no Si aquí tengo Tao Ah pues ponle Mistral Ponle Gigi Ponle No sé Cualquier otra fuente Ahí vayan Y busquen unas fuentes Ya lo deben de saber Se ve más padre Oye que está muy pequeñita Ese es el punto Por eso Es que ustedes ahorita Tienen que ir probando Todos esos detalles Va Entonces Ahí está Lo que vamos a hacer Está súper fácil Lo que vamos a hacer Es simple y llanamente ¿No? Poner un vínculo Pero vamos a ponerlo Con una imagen Quiero que vean Que yo en mi carpeta Tengo una imagen Que se llama Inst De Instagram Y que es PNG Ustedes van a usar Cinco cosas de esas Entonces tengan cuidado Porque yo solamente Voy a hacer un caso Uno con imagen Y uno con texto Y ustedes van a hacer Otros cuatro ¿Vale? Entonces vamos Y le ponemos aquí La instrucción se llama AHREF Así AHREF Entonces AHREF Nos permite crear un vínculo Es muy fácil Ustedes ahorita Entre las comillas Lo único que tienen que hacer Es ponerle a donde quieren ir Entonces pueden ir a buscar Un Instagram en particular Instagram Por ejemplo ¿No? Le voy a poner yo De alguna empresa Por ejemplo Ferrari Un Instagram de Ferrari Entonces ustedes van Y buscan el Instagram de Ferrari Súper fácil jóvenes O sea No debería de ser así Como que gran ciencia Van y buscan el Instagram de Ferrari Si van a poner el Twitter Si van a poner el Face Si van a poner el YouTube Quiero que pongan direcciones De alguna cosa De alguna marca O algo así Porque después lo vamos A estar usando Lo copio Y lo pego entre las comillas Eso es llévame ahí ¿Vale? Lo voy a poner en dos secuencias Para que ustedes no tengan problema La que sigue después Va a ser la imagen IMG CRC Se llama INST La mea se llama INST Punto PNG Y luego le digo ¿Sabes qué? White No sé Vamos a ponerle un white De 70 ¿Vale? Tenga cuidado Porque sus tamaños Algunos por ahí andan sufriendo ¿Eh? Todavía Entonces Tengan cuidado Para que no tengan problema Esa es mi imagen De ese tamaño es Y el único chiste Para que entonces Esto funcione Es que yo cierre la Esto que yo tengo aquí Entonces Esto Es el botón Al que le voy a dar clic Esto que está aquí arriba Es a donde voy a ir Y aquí es para terminar La instrucción Control S Y entonces Le voy a dar a actualizar Y quiero que vean Que aquí apareció Dice No, no apareció ¿Por qué no apareció mi imagen? A ver ¿Qué dice? INST ¿No? ¿Y qué le puse yo? INST Por eso se equivocan Porque No lo escriben bien Y luego ya ven que dicen No, es que No me queda Bueno Tengan cuidado chicos Control S Esto es muy fácil Esto es para que aquellos Que dicen que no les queda Vean que si queda Nada más es cuestión De que lo pongan bien Voy a cerrar el del Ferrari Que tengan que ir Digan Ah, si ya lo tenía abierto Le vamos a dar clic Y vean como se va a abrir Incluso se abre en la misma página Porque no le puse Que lo abrieran una nueva ¿Sale? En el primer artículo Van a poner cinco Instagram Facebook Twitter Snapchat TikTok No lo sé Ustedes sabrán Cinco íconos de redes sociales Que van a poner aquí En esta estructura ¿Vale? Bueno Eso sería en el primer Artículo Aquí está Este es el primer artículo Jóvenes Recuerden que ahorita Soy bien buena onda Y les voy a pasar Las imágenes Pero pues Ahí les encargo ¿No? Que cuando menos Le copien bien Vamos y ponemos Otra vez Otro artículo Y entonces Vamos a ponerle Otro color Vamos a ponernos Un poco Extremos Vamos a ponerle Lavender Y entonces Aquí va a ser Más o menos Lo mismo Que tenemos allá Pero ahora Voy a hacer un H2 Que diga Que será Que será bueno Vamos a hacerlo De Ya lo habíamos hecho De playas Vamos a hacerlo De perros Razas De perros Y acuerden Que ustedes lo pueden hacer De lo que quieran Yo ahorita Lo hago Porque es lo que se me ocurre Ya saben que De eso se trata Esto de estar practicando De hacer la misma práctica Si tuviera La práctica Ya hecha Solo se las pusiera Pues que aflojeran Y ustedes me entenderían Entonces está súper fácil Porque va a ser lo mismo Que usábamos ahorita Con la etiqueta AHRF Entonces van y buscan Una Página web Por ejemplo A mi me encantan Los Fox Terriers Origen Fox Terriers O historia Fox Terriers Toberman O San Bernardo Entonces aquí me marca Una Voy Y con esa Pueden ir Y abrirla Que sea O sea ahorita en realidad Nada más así Que va a ser ¿No? Aquí me lleva A la página De los Fox Terriers Ahí me muestra Los perros Y ahí está Podría haber ido a otra Copian Aquí está más largo El url Lo copian Y lo pegan ahí Ustedes por eso No deben de sufrir mucho Nada más copian Y peguenlo Y luego le damos enter Y ahí Fíjense bien Lo que vamos a hacer Es poner con el h3 El h3 Ya lo habíamos dado En el ejemplo pasado Era para que ustedes Pusieran este O texto con dios Un tamaño diferente Vamos a poner ahí El nombre Fox Terrier Y cierran el h3 Y cierran el a Esto va a ser Lo siguiente Control s Vamos Actualizamos Y vean Como nos marca ¿No? Por aquí Dice Fox Terrier Aquí abajo ¿No? Tendríamos que ver Que tenemos En nuestro estilo Con el h3 Vamos a nuestro estilo Que tenemos en h3 Vean Tenemos color Black O sea por eso es negro Está bien Vamos a ponerle Por ejemplo Blue Tamaño de 26 Por ejemplo ¿No? Ustedes le pueden cambiar Calibri O sea tenemos Calibri Por eso se ve así No sé ¿Qué le podemos poner? Por ejemplo Arial ¿No? Y aquí dice Justify Por eso es que queda En esa esquina Center Control s Control s Actualizamos Y ahí está Fox Terrier Ahora lo que no se ve Es el h2 Ya se dieron cuenta Como que mi lavender No era muy Muy bueno ¿No? Entonces En el fondo de En este caso Aquí Voy a poner Navy Navy Guardamos Actualizamos Ahora ya no se ve El del Fox Terrier Allá abajo Dices no puede ser De eso se trata No hay problema En que se tarden Pero el detalle Es que por ejemplo Aquí dices Híjole ya le puse Blue Ahora que color Le puedo poner Que resalte ¿No? Por ejemplo Sky Blue Sky Blue ¿No? Es un color más clarito Guardamos Guardamos Y luego actualizamos Y ahí está ¿No? O ya si le quisieran Poner un color diferente Pues ya depende El chiste cuando le de click Voy a cerrar otra vez Aquí donde dice Fox Terrier Cuando le den click Van a hacer eso ¿Vale? Entonces va a ser así ¿Vale? Este que tenemos aquí Es para el Fox Terrier Cuando hayan terminado De cerrar el Fox Terrier Ahorita le vamos a poner La instrucción P La instrucción P Permite poner un espacio En blanco Entonces yo les Yo les recomiendo Que después de que Hagan el primero Pues copien Y obvio peguen Entonces nada más Le borramos aquí Antes de las comillas ¿No? Y entonces por ejemplo Vamos y buscamos ¿No? No sé Vamos a poner un perro Por ejemplo Origen Del pastor Belga ¿No? Entonces van y buscan Ahí O van y buscan A cualquier otra página O no lo hacen de perros Háganlo de comidas O sea Hacer una receta De No sé Ahorita que está de moda ¿No? Unas carnes asadas Todos quieren hacer Carnes asadas Entonces vean Aquí por ejemplo Ya me lleva a la página Pastor Belga Ahí está Copiamos URL Lo pegamos Y cambiamos el título Pastor Belga ¿Vale? Damos control S Actualizamos nuestra página Y vean que ya tenemos aquí También este ¿No? Bueno Ahorita por ejemplo Los colores van a aparecer así Porque tenemos una propiedad Que estaremos viendo En la siguiente sesión Que son las propiedades Para el HRF Para que sean de colores diferentes Este ¿No? Ahorita no lo vamos a dejar así Pero bueno Si le dan clic aquí Pues también ya los va a llevar Entonces necesito que haya 5 5 imágenes Y 5 textos Ojo A las imágenes No le vamos a poner La instrucción P Como no le vamos a poner La instrucción P Va a quedar Hacia el lado derecho A la de que tiene texto Si le vamos a poner La instrucción P Para que quede hacia abajo Entonces P Es dar un Enter Para que quede abajo Entonces en el caso De las razas de perros O luego si lo pueden hacer De eso lo hacemos Y en el caso de las imágenes Estas por ejemplo aquí Pues no Si estamos de acuerdo chicos Entonces tengan cuidado Para que no tengan mayor problema Ya saben cualquier cosa No duden en mandarme sus mensajes Y pues ya les podría ayudar Para que ustedes también tengan Una referencia de que van a hacer ¿Vale? Bueno Nos vemos la siguiente Jovenes Que van a hacer La instrucción P La instrucción P Gracias por ver el video.